Música Que me vas a olvidar, que no me vas a extrañar, que no te vas a empantar Que amor, te ando diciendo que ya no me lo eres, que no vas a regresar Si no te vas a llorar, si no te vas a llorar, si no te vas a engañar Pero no, no será tan fácil Encontrar un amor que te dé lo que yo, que te ame bastante No será tan fácil A fin de mi vez, mi primera vez, no podrás olvidarme Nadie podrá borrar mi dolor en tu piel No será tan fácil Por más que lo intentes, no olvidarás, me llevas en la sangre Yo siempre seré tu necesidad Y aunque quieras engañarme Diciendo que nunca me amaste Diciendo que nunca me amaste No será tan fácil No será tan fácil Encontrar un amor que te dé lo que yo, que te ame bastante No será tan fácil Olvidar mi vez, mi primera vez, no podrás olvidarme Nadie podrá borrarme Encontrarme tu piel No será tan fácil Por más que lo intentes, no olvidarás, me llevas en la sangre Yo siempre seré tu necesidad Y aunque quieras engañarme Diciendo que nunca me amaste Diciendo que nunca me amaste No será tan fácil Olvidar mi vez, mi primera vez, no podrás olvidarme Nadie podrá borrarme Encontrarme tu piel No será tan fácil Por más que lo intentes, no olvidarás, me llevas en la sangre Yo siempre seré tu necesidad Y aunque quieras engañarme Y siento que nunca me amaste No será tan fácil No será tan fácil